N.I.C.K. N.I.C.K. N.I.C.N.I.K. Push to sky, rompiendo el bajo Te pienso desnuda Luego me dan ganas de probar Quitando una duda ¿A qué sabes en la intimidad? Regálame una noche nada más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que hice son de mis abanas Yo no soy hombre de aparentar Solo dejar entrar Vení y dame un poco Un poco Me tiene como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Vení y dame un poco Un poco Me tiene como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Yo soy tu fanático en busca de un boleto Para un concierto con tu cuerpo En un circuito cerrado Ven con mi cerebro el momento Para que veas que represento Yo quiero acceso y hay pie por tus cadenas Y una ovación con mi lengua Quiero entregarme con el néctar de tu sexo Que lo jura Como más el expreso Vení y dame un poco Un poco Un poco Me tiene como fan pegado a tu foco Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Vení y dame un poco Un poco Me tienes como fan pegado a tu foco Me tienes como fan pegado a tu foco Y ando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Pa' que la luna llena Con la cama vacía Más que buena Tú estás pa' darte una partida Si te da curiosidad Compré mi fantasía Para poder hacer todo lo que decía Tú prueba mi veraz Como terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras Tenerte encima Tú eres el fuego Y yo gasolina Tú prueba mi veraz Como terminas Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras Tenerte encima Tú eres el fuego Y yo gasolina Y dame un poco Un poco Me tiene como fan pegado a tu foco Estando bien loco Bien loco Imaginándome que te tome Y dame un poco Un poco Me tienes como fan pegado a tu foco Estando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Regálame una noche nada más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que hice son de mis abanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar Accentara, baby